Vos el demonio se le vende a su consumo, se está grabando y se le da la boca 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 Cuando me siento alito rey en la matanza Su muerte se levanta Su pueblo mira la panza No me da un vuelo ponente que Siente yo soy un mareante Que no cañé Que no va a estar aquí Ponga que no sabe lo que dice Que no se le da la boca Ya no soy lo que dice Ya no soy mareante Tu sabes muy bien Ay la buena 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 Fue Ay live Ay Pitt Ay bert ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!